Música Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Parpente Ey, miro el retroviso para que no me pillan Vienen sin gasolina, lleva el piso a la cima Rapper de plastilina, me meto hasta la cocina Dile a tu cruz, no hay party, solo follo con la rima Un minuto al contador, junto ya con cada esquina Ey, y otro nunca da track, y al tu novio está que trina No sé por qué esa muina, será que a cambio el clima Cuando entro al volo una y sin hallas de la boca regalima En mi mierda suena fina Ey, ey, I'm super, it's your purpose Doname al tu plan, loco, yo soy un goloso Siempre tiro a moon, aunque me vea en el pozo Y más arriba me espera tu carita de blossom Puja más level, no problemo Rude ya de flamas, pero nunca cremo Som la resistencia, pero sin broncano Un abrazo y si eso ya nos vemos Si eso ya nos vemos No sabrán por qué ganamos, na No em pararán más, se me puso en un mural Penso tiranval, ay, no sé dónde vay Me queréis de enemigo mejor que corráis Ay, no em pararán más, se me puso en un mural Penso tiranval, ay, no sé dónde vay Me queréis de enemigo mejor que corráis Ay, no sé dónde vay No sé si no puc carra pels teus de visipunt Yo soy arte y tú de Marte, qué coño parles, parles De cap dins del teu llit me quedo toda la nit Penso tiranval, ay, no sé dónde vay Me queréis de enemigo mejor que corráis Ay, no em pararán más, se me puso en un mural Penso tiranval, ay, no sé dónde vay Me queréis de enemigo mejor que corráis Me queréis de enemigo mejor que corráis Penso tiranval, ay, no sé dónde vay